Sé que estás aquí y puedo yo sentir y cuando te conocí Baby yo te voy a llamar Cuando tú te pegas, te pegas, te pegas, te pegas Mi sueño es lo contigo, mi sueño es que no te deja Cuando tú te pegas, te pegas y te pegas Mi sueño es lo contigo, mi corazón no te deja Baby yo te voy a llamar Que nos vamos a ganguear, todas las noches a perrear Que tu novio no se va a enterar Que en mi cama tú vas a terminar Baby apaga el celular Comienza a desnudarte, que yo voy a tocarte Tocarte Aprovechemos el momento, cuando en la disco te encuentro Es el culito moviendo, todos te están viendo, las putas despidiendo Que la disco tú la estás prendiendo, no nos damos cuenta Ya está amaneciendo, seguimos bebiendo Que el DJ no joda, que siga el perreo Cuando tú te pegas, te pegas, te pegas, te pegas Mi sueño es lo contigo, mi sueño es que no te deja Cuando tú te pegas, te pegas, si te pegas Mi sueño es lo contigo, mi corazón no te deja Baby yo te voy a llamar Que nos vamos a ganguear, todas las noches a perrear Que tu novio no se va a enterar Que en mi cama tú vas a terminar Baby apaga el celular Comienza a desnudarte, que yo voy a tocarte Tocarte Aprovechemos el momento, cuando en la disco te encuentro Es el culito moviendo, todos te están viendo, las putas despidiendo Que la disco tú la estás prendiendo, no nos damos cuenta Ya está amaneciendo, seguimos bebiendo Que el DJ no joda, que siga el perreo Diga Máxima Cuando tú te pegas, te pegas, te pegas, te pegas Mi sueño es lo contigo, mi sueño es que no te deja Cuando tú te pegas, te pegas, si te pegas Mi sueño es lo contigo, mi corazón no te deja Baby yo te voy a llamar Que nos vamos a ganguear, todas las noches a perrear Que tu novio no se va a enterar Que en mi cama tú vas a terminar Baby apaga el celular Comienza a desnudarte Que yo voy a tocarte 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 Tocarte